Una nueva economía emerge y no está hecha de productos y servicios, sino de la compra y venta de créditos de energía verde. Este es el futuro de los impuestos y es posible que empecemos a pagarlos mucho antes de lo que esperábamos. Las fuerzas que están detrás de esta nueva economía están conscientes que la cadena de bloque es la mejor tecnología para usar. Pero muchas personas aún no saben que esto está en juego. Sin embargo, el equipo de Energy Web lo sabe. Este es un proyecto durmiente que está perfectamente posicionado en la floreciente industria de créditos de carbono. Bienvenidos a Criptomonedas, el canal de la comunidad más educada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo ideas de cómo ganar dinero en el criptomercado. En este video tiramos la cortina a un proyecto que es uno de los más grandes jugadores en el cripto universo del cual nunca has oído. En primer lugar, ¿qué son créditos de carbono y cómo se intercambian? Es un término genérico para cualquier certificado o permiso negociable que representa el derecho de emitir una tonelada de dióxido de carbono o una cantidad equivalente de otros gases de efecto invernadero. En un sentido, estos certificados son un tipo de divisa de fiat hecho posible por regulación. La IPCC introdujo la idea de créditos como una forma de establecer una unidad de dióxido de carbono con el objetivo de cuantificar la producción de carbono en toda la industria. El término técnico para los créditos de carbono es reducción de emisión certificada o CER y un CER es igual a una tonelada métrica de dióxido de carbono. Al momento, hay cinco intercambios para comercializar CERs. El European Climate Exchange, Nasdaq OMX, Commodities Europe, Commodities Exchange Bratislava y el European Energy Exchange. Estos se formaron durante el protocolo de Kyoto en 1997 y son promulgados por docenas de países del mundo. Extrañamente, Canadá es el único país signatario del pacto y que posteriormente renunció al acuerdo. Usando la cadena de bloques para tokenizar créditos de carbono ha sido discutido desde el lanzamiento de Ethereum y los emprendedores tecnológicos han estado jugando con los contratos inteligentes para lograrlo. Poco después, empresas de carbono y casas de intercambios empezaron a invertir en varios proyectos de cadena de bloques. Los capitales de riesgo pronto siguieron en el 2016. Rocky Mountain Institute, que son investigadores de energía verde, invirtieron en el desarrollador de cadena de bloque Grid Singularity, para dar inicio a lo que hoy conocemos como Energy Web. Grid Singularity es encabezada por doctorados de alrededor del mundo y tiene enlaces con la Web3 Foundation. Uno de los creadores originales de Ethereum, Gavin Woods, es parte del liderazgo de la empresa. Energy Web también es parte del Foro Económico Mundial. Energy Web es una tecnología de cadena de bloque de fuente abierta mucho más descentralizada que el sistema presente de créditos de carbono. Es importante notar de que Energy Web Token empezó como un proyecto en la red de Ethereum antes de trasladarse a la cadena de Energy Web. Estas son las características de Energy Web Token. Fue lanzado en marzo del año 2020 y vio crecimientos consistentes subiendo de 50 centavos a 12 en agosto del 2020. La capitalización del mercado está sumamente baja, siendo un poco menos que 340 millones de dólares cuando se grabó este video. Para el resto de este mercado de toros, creo que el token de Energy Web o EWT bien puede incrementar por 12 veces y ser enumerado entre las 30 principales monedas. Sin embargo, 150 dólares para un token de Energy Web es solo el comienzo. El futuro de Energy Web será parabólico. Energy Web tiene muchas conexiones. Rocky Mountain Institute, el inversor principal de Energy Web, tiene asociación con una multitud de gobiernos mundiales y grandes empresas. Paul Burner, quien es parte de Rocky Mountain Institute, tiene fuertes lazos con Obama y con la presente administración del presidente Biden. Recientemente empezó a trabajar con BlackRock para liderar el Departamento de Inversión Sostenible. Rocky Mountain Institute también está conectado con el sector de vehículos eléctricos a través de Britta Gross, quien fue el director de vehículos comerciales de General Motors y ha estado en la junta directiva de varios consejos de Green Transportation, tales como Plugin America y North America Council for Freight Efficiency. Sin embargo, apenas estamos empezando. Si miramos en el sitio web de Energy Web, vemos que están asociados con Shell, General Electric y Volkswagen. Y tome nota de las grandes compañías que ya son parte del ecosistema de Energy Web. Duke Power, California Pacific Gas, que es una compañía eléctrica, PG&E, ya tiene un sistema de Flex Alert construido sobre Energy Web que permite a los clientes en California saber cuándo y cómo pueden conservar energía para evitar que la red eléctrica se sobrecargue. En el este del país, la corporación AES, un validador para el token de Energy Web, recientemente firmó un acuerdo con Google para hacer que los centros de datos que están siendo construidos en Virginia fueran 100% libres de carbono. Entre las muchas conexiones de Energy Web está Shania Visser, una asesora de política para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, quien también es administradora de la comunidad de Energy Web. Ella es embajadora global de las Naciones Unidas para la energía limpia y también tuvo una mano en el trato de AES con Google. Aún el multibillonario Warren Buffet está interesado en esta tecnología. Warren es propietario de NV Energy Web, una compañía de utilidad eléctrica que provee electricidad en Las Vegas y otras partes de Nevada. Firmó un trato con Energy Web para rastrear créditos de carbono para la red de energía solar en Nevada. Todos los datos producidos en este programa son almacenados en la cadena de Energy Web y serán tokenizadas y vendidas como certificados de reducción de emisión certificada en varios mercados. Es importante tener una imagen completa de lo que será la tecnología de cadena de bloque del futuro. En los años venideros, tokens como Quant, Cartesi y Energy Web se integrarán con oráculos como Chainlink y buscadores de índices como Graph. Estos y otros traerán un gran nivel de visibilidad y seguridad a estas industrias. Los tokens de Energy Web son buenos para tenerlos a largo plazo porque tienen fundamentos a largo plazo. El futuro de nuestro planeta será verde. Y, si se mantienen informados, su portafolio también será verde. Eso es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.